Yo soy de la plata, yo soy pincha rata Te sigo a todas partes, a dónde vas La banda está loca, quiere dar la vuelta Correr a los triperos una vez más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme cincuenta para un papel Pero no me pidas que no venga más Porque cada día yo te quiero más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme cincuenta para un papel Pero no me pidas que no venga más Porque cada día yo te quiero más Yo soy de la plata, yo soy pincha rata Te sigo a todas partes, a dónde vas La banda está loca, quiere dar la vuelta Correr a los triperos una vez más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme cincuenta para un papel Pero no me pidas que no venga más Porque cada día yo te quiero más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme cincuenta para un papel Pero no me pidas que no venga más Porque cada día yo te quiero más Pídeme cincuenta para un papel 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 Ya me transformo en agua Solo por subir al cielo y volver Pídeme cincuenta para un papel A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte